Año dos mil ocho, Punto Fijo levantó sus manos con Samuel Hernández. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Y ahora, ahora, la historia nuevamente se repite en el concierto de fin de año más esperado. Punto Fijo, levántate y sana con Samuel Hernández. Levántate y sana, en el nombre de Jesús, levántate y sana. Samuel Hernández en concierto, estrenando su más reciente producción, Levántate y sana, por si no hay mañana. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo. Sábado 19 de diciembre, 7 de la noche, Centro Portugués de Punto Fijo, Inversión 30 Bolívares Fuertes. Un evento patrocinado por Creaciones Dad, distribuidora marantial de vida, tienda natural El Morocho, pan casero, de Zulaida de Anza, Puerta Ben, la tienda, Bracho Motors, cooperativa Azoincop, funda región, ministerio mujeres de valor, taxis fronteras Paraguaná, construcciones MR dos mil nueve, aluminios Lacle, farmacia Télesis y Yavilet. Programa Canción de Amor de Carmen de Ure, Carpintería Barrios, Taller Solution Stars, Compañía Anónima, revista Contrastes Falcón. Programa Sin Límites con Yahair Aluco, Viaje a Israel, Tras las Huellas del Mesías y Charcutería, Gracias a Dios. Algo se va a romper. Samuel Hernández en concierto. Te invitan a aparecer. 101.9 Teleluz y Luz del Mundo Visión 1. No dejes pasar. Instagram Oportunidad. Levántate en fe.